2.35 1.35 1.35 3.50 3.50 1.35 3.50 1.35 1.35 1.35 1.35 Ginepollas Como te atreves Ya 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 La próxima vez ya te haré el favor de comprarte una skin Eso no es un favor, es un regalo como amistad Yo te voy a hacer uno mayor que ese Ya lo verás Bueno, si lo de Antonio Bueno, Antonio si va bien Pienso en regalarle a Atro la skin de 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 Puño de fuego Eso, de real puño de fuego ¿Qué? Pues si va bien te voy a regalar a Atro El real puño de fuego Ese? Ese que están del equipo Contrario Ese es el mismo que está del equipo contrario Si va bien te lo regalo Y si no va bien Si no va bien Si no va bien te regalaré otra más Una chiquitita Se toca contra un Blitzcrank, quién será mejor El Blitzcrank boom boom o el Blitzrover Hombre, mal Yo quiero skin de todos los campeones De unos juegos lord Un alineado ha sido salvado La muerte debe ser el final Me debe un campeón tu primo Me debe un campeón tu primo así que no le vendría mal Y a mi me debe uno también Ahí se cae No dice nada En plan maldito hijo de puta Tío 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 ¿Por qué? Me debe dar un reembolso por tu culpa Yo lo hubiese dejado Te dije que lo dejase Pero por tu ansia Pero por tu ansia Lo compraste sin mi permiso David Ya bueno puede que te debo un campeón Me debe mil millones de dólares En pesetas Como en el caso Soy, es que soy troll No, no le... ¿A ti no te gustaste Kiko? Hable Blank Y dice Si, es que es muy buena Blah, blah, blah No me gusta, ya está Es muy fácil No me gusta como ha empezado ese ramu A ti te gusta empezar así con ramu tío A veces empiezo así ¿Qué? A veces empiezo así Si te pones bien a empezar con machete Te ha callado la boca Vente A mi es que no me gusta empezar así Si es por si es lento Que no se las jungla Ya con eso Ya que en plan no se las hacen Y vamos Me han puesto un beso así Este tío es tonto ¿no? ¿Quién? Si Todo el mundo merece un segundo ¿Eh? ¿Lo has visto? ¿Qué cosas hay ahí? No pienso en ayudar El equipo contrario El equipo contrario Tiene un Blinker No pienso en ayudar Ya simplemente he hecho War Y no pienso en ayudar No pienso en ayudar Ya simplemente he hecho War Y no pienso en ayudar No 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 El otro día es una Tristana Otro Mr. Salty Banking. No puede tocar el típico Draven, que se queda vendidísimo si lo coge. Típico Nidalee de support. Y después otro Brickham. Típico Nidalee. Típico Nidalee.